La Corte Suprema de Estados Unidos comenzará hoy martes a escuchar argumentos en un caso que desafía una ley federal que prohíbe portar armas a quienes estén bajo una orden judicial de mantenerse alejados de su cónyuge, pareja u otros miembros de la familia. Este es el primer caso sobre este polémico tema que llega ante el máximo tribunal desde la decisión del año pasado que cuestionó numerosas leyes de control de armas. A lo largo del día está previsto que manifestantes a favor y en contra de las armas de fuego se reúnan frente a la Corte Suprema para hacer oír sus voces en un proceso que activistas resaltan como clave también en la lucha por los derechos de las víctimas de abusos domésticos. La decisión Bruin de la Corte Suprema en junio del 2022 no solo amplió los derechos de los estadounidenses a portar armas según la Constitución, sino que también cambió la forma en que se supone que los tribunales deben evaluar las restricciones a las armas de fuego. El actual caso ante el Tribunal Supremo incluye casos de violencia doméstica emblemáticos ocurridos en el país. Hay un dato importante y es que en Estados Unidos se han utilizado armas de fuego en el 57% de los asesinatos de cónyuges, parejas, hijos o familiares en el 2020, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En promedio, 70 mujeres al mes son asesinadas a tiros por sus parejas íntimas según el Grupo del Control de Armas de Everytown For Guns Safely. Desde Washington, les informó Sofía Pisani, Vos de América.